¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy hablamos de la vía Wind-Betacatenina y su importancia en la alopecia androgenética. Con el vídeo de esta semana entenderás la importancia de esta vía para el crecimiento del cabello y comprenderás hacia dónde creemos nosotros que nos dirigimos en el tratamiento de la alopecia. Vamos a hablar de esta vía desde un punto de vista muy práctico y cómo te podría ayudar en tu caso particular. Quédate hasta el final del vídeo si quieres descubrir sus ventajas y sus inconvenientes. ¡Comenzamos! Actualmente estamos viendo un aumento en la gente con problemas de alopecia. No se sabe muy bien el por qué, pero la realidad es que cada vez hay más gente con alopecia androgenética. En estos casos sabemos que el pelo se queda en reposo y no crece, llegando a miniaturizarse y a caerse antes de lo deseado. En este contexto de alopecia, y como veremos después con más detenimiento, las células de la papila dérmica y los queratonocitos están inactivos y no consiguen hacer crecer el pelo. Hay muchos estudios en marcha sobre el tratamiento de la alopecia de los que ya te hemos hablado en este canal. En la práctica clínica, solo finasteride y minoxidil están aprobados por parte de la FDA americana para su uso en alopecia androgenética y luego hay muchos otros tratamientos que usamos fuera de ficha técnica. Pero ninguno de estos tratamientos aprobados por la FDA o utilizados fuera de ficha técnica están exentos de efectos secundarios. Por este motivo, se tiene mucho interés en entender los mecanismos moleculares que regulan el ciclo del crecimiento del cabello para buscar otros medicamentos que por diferentes mecanismos de acción permitan tratar la alopecia desde el origen y con los menores efectos secundarios posibles. La vía WIND-beta-catenina es una vía fundamental en la regulación del cabello. ¿Y por qué creemos nosotros que es importante esta vía y creemos que te puede interesar? Pues porque si conseguimos activar esta vía con algún medicamento o algún producto, podremos activar el crecimiento del cabello y tratar así los problemas de alopecia. Analicémoslo. W-N-T son las letras que se han escogido para abreviar esto que estás viendo ahora mismo en la pantalla. WIND-less Related Inclusion Shape. Que no sabemos muy bien cómo traducirlo al español, pero suponemos que estabas de acuerdo con nosotros en que es más fácil llamarlo WIND. Si se te ocurre una buena traducción, nos la puedes poner en los comentarios. WIND-beta-catenina Volviendo al tema de la WIND-beta-catenina, realmente no es nada nuevo, sino que se descubrió y lleva analizándose desde hace más de 30 años. Esta vía tiene mucha importancia no solamente en el desarrollo del pelo, sino también en el desarrollo de otros muchos tejidos en el embrión, como puede ser la piel o los riñones. Quédate con este detalle porque será muy importante más adelante cuando te hablemos de los inconvenientes de esta vía. Pero ahora, vamos a centrarnos en el efecto que tiene la vía WIND-beta-catenina en el pelo, pues cuando se activa, se produce una serie de efectos en el crecimiento y desarrollo del cabello. Así es, Laura. En primer lugar, la vía WIND-beta-catenina tiene un importante papel en la morfogénesis del pelo, es decir, influye en que el pelo tenga la forma que tiene. En segundo lugar, tiene mucho papel en el inicio del crecimiento del pelo, de forma que los folículos pasan de fase de reposo a fase de crecimiento. Además, las células de la papila dérmica necesitan de la activación de esta vía para prolongar la fase de crecimiento, es decir, para que el pelo esté más tiempo creciendo. Y por último, se ha visto también que al estimular el crecimiento de las células madre, sería capaz de generar un nuevo pelo en zonas donde ya se hubiese perdido. Como ves, la activación de esta vía supone de forma global un gran beneficio para el crecimiento del pelo. Como comentábamos antes, los tratamientos que tenemos actualmente para la alopecia mejoran el pelo que tenemos, pero siempre que no se haya perdido el folículo piloso. Pueden hacer crecer el cabello, puede que sea más grueso, pueden prolongar el tiempo de crecimiento y reducir la caída, pero no son capaces de generar nuevo pelo cuando ya no lo hay. Por este motivo, estos tratamientos no son eficaces para grandes alopecias, porque ya se han perdido los folículos pilosos dentro del cuero cabelludo. Sin embargo, como ahora veremos, con la activación de esta vía WIND-Betacatenina, sí que se podría generar nuevo pelo a partir de las células madre pluripotenciales. Por lo tanto, si somos capaces de activarla, podríamos generar nuevo pelo, ya que actúa sobre los queratinocitos y las células de la papila dérmica y del bulge, activando las células madre. Pero para entender un poco mejor el funcionamiento de esta vía, tenemos que ir a la... PIZARRA. Lo primero que tenemos que saber para centrar la explicación es dónde nos encontramos. Pues obviamente nos encontramos en la piel. Y es en el interior de la piel, como ya sabes, donde se encuentran los folículos pilosos, desde donde nace y crece el pelo. Estos folículos pilosos, como todas las partes del organismo, están compuestos por multitud de células. Y unas de estas células son las células de la papila dérmica, representadas aquí por las letras D-P. Y las células del bulge, donde están las células madre. Estas células, como decíamos antes, son las que van a encargarse del crecimiento del pelo. Pues bien, ahora vamos a ver una de estas células con mayor aumento. Aquí tenemos el esquema de la membrana de estas células que comentábamos, bien de la papila dérmica o bien del bulge. Estas células tienen una serie de receptores en su membrana, que son estos que están en el círculo rojo, entre los que se encuentran la beta-catenina. Cuando la vía WIND-beta-catenina no está activa, es decir, cuando está inactiva, existe un complejo de destrucción formado por todas estas proteínas que ves en el círculo. Como su nombre indica, este complejo de destrucción lo que va a hacer es destruir la beta-catenina y esta no podrá tener ningún efecto en la célula. Es decir, cuando la vía WIND está inactiva, el pelo no va a crecer y no va a estimularse. Ahora ya tenemos claro que si la vía WIND-beta-catenina está inactiva, el pelo no va a crecer porque no se va a estimular el crecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando se activa esta vía? Es más, ¿podemos activar esta vía para que crezca el pelo? Pues aquí tenemos que volver a la pizarra. Cuando la proteína WIND se une a estos receptores de la membrana, se inactiva el complejo destructor y, por lo tanto, no se destruye la beta-catenina. De este modo, la beta-catenina puede actuar sobre el material genético en el núcleo de la célula. La expresión estable de beta-catenina en las células madre en el bulge promueve la activación y proliferación. Por lo tanto, cuando se activa la vía de la WIND-beta-catenina, vamos a conseguir activar el crecimiento del pelo. Simplificando, cuando la vía WIND está inactivada, no crece el pelo. Y cuando la vía WIND está activada, sí crece el pelo. Y todo este mecanismo molecular tan complejo, que incluso es más complejo de lo que aquí hemos resumido, ¿qué importancia puede tener para tratar la alopecia? Pues la respuesta es muy clara. Si conseguimos una molécula que active la vía WIND-beta-catenina de una forma segura, conseguiremos que la beta-catenina active el crecimiento del pelo y conseguiremos que se estimule y crezca el nuevo pelo. Pero después de 30 años, algún producto habremos descubierto para estimular esta vía, ¿no? Pues la verdad es que se han hecho multitud de estudios en animales que han demostrado que algunos productos, tanto naturales como sintéticos, pueden estimular y por tanto favorecer el crecimiento del pelo. En esta lista que estás viendo en la pantalla, te mostramos algunos de los productos que se han demostrado eficaces para estimular esta vía y que se postulan como potenciales tratamientos en el futuro. Sin embargo, a pesar de este gran interés investigador en el laboratorio, todavía no tenemos estudios de su uso en humanos y eso que llevamos más de 20 años con algunos de estos productos. ¿Y por qué puede estar pasando esto? Pues aquí tenemos que rescatar lo que te hemos comentado anteriormente y que te hemos dicho que sería muy importante a lo largo del vídeo. La vía WING beta-catenina está implicada en el crecimiento del pelo, lo cual está muy bien, pero también estimula el crecimiento de otras células y puede favorecer el desarrollo de algunos tipos de cáncer. De hecho, algunos tratamientos que se postulan para tratar el cáncer se basan precisamente en bloquear esta vía de la WING. Por lo tanto, no tendría ningún sentido tener más pelo a cambio de aumentar el riesgo de cáncer. La cosa ya se pone más seria. Así las cosas, la vía WING beta-catenina puede ser una vía de gran importancia para el tratamiento de la alopecia androgenética en el futuro siempre que se consiga activar de forma segura. De momento, llevan años investigando esta vía y todavía no se ha demostrado que su estimulación sea segura en humanos, por lo que habrá que seguir investigando. Si quieres ver un vídeo sobre el tratamiento que sí que está aprobado para su uso en humanos y que podría generar nuevo pelo, te recomendamos este vídeo sobre verte por fin. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.